Muy bien, nos venimos aquí a la Expo Tuning Low Standards. Nos encontramos con varios vehículos de alta gama, en donde también hemos encontrado clásicos y los recorrimos. Los protagonistas nos contaban lo siguiente. Bueno, qué tal, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego, soy de Puerto Madryn, Chubut. Y bueno, la camioneta es una G4 2007, tiene suspensión neumática, llanta 18, se le hizo un ploteo bastante personalizado. Y bueno, es más o menos lo que trajimos a presentar. Esta es la segunda grande, tercera. Hicimos una, la primera Fiat Bolsón, que presenté en diciembre. Después hice una en Madryn grande, en Playa otra grande y bueno, esta es la Viena, la cuarta Viena. Espero que salimos de viaje, la segunda que salimos de viaje. Ah, esta miniatura la tenés ahí arriba. Sí, sí, sí. Hicimos una réplica chiquitita, que unos amigos me hicieron, teníamos la original de Scala y bueno, ellos se encargaron de hacer toda la camioneta igual, lo más parecida posible. Auto destacado, una joyita entre tantas joyas. Y la verdad que sí, costó, pero acá estamos. Me lo hizo mi viejo, me lo regaló a los 15, así que desde los 15 que lo tengo y fue una sorpresa que la verdad no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Lo tenés muy cuidado, muy pero muy cuidado. Se podría decir que, calculo que todo original, excepto algunos detalles, pero... Sí, tiene sus detallitos como el techo, que es lo más evidente, pero después está todo original. Bueno, es un Ford Falcon, modelo 64 Deluxe, la verdad que mi viejo lo restauró casi todo, tiene muchas cosas nuevas, el motor tiene puesto un 221 Sprint, no tiene el original. Así que nada, es un verdadero clásico, ¿no? Sí, la verdad que sí, llama mucho la atención y sí, tiene como 50 años el auto, así que sí. Justamente se corrió el TC y fue mismo un Ford el que se llevó el premio. Sí, sí, primero y segundo salió Ford, así que debe ser por esto, entonces. Contanos acerca de este Citroën, modelo, año. Bueno, es un Citroën C4 Picasso 2012, 1.6 HDI, al cual está floteado. Yo me dedico en Bahía Blanca a este trabajo hace 30 años y bueno, y se me ocurrió cambiar el color el viernes para traerla y presentarla acá en la exposición de acá en Viedma. ¿Esa fue la premiación de esta tarde? La premiación de esta tarde fue la presentación, es más, llegué tarde porque estuve el viernes, sábado y hasta hoy a las 11 de la mañana terminando de armarla para poder cumplir con los chicos y presentarla acá. Muy bien, estamos acá con Álvaro González, la estrella de esta Expo quizá, aquí con ese Audi, contanos el modelo, año de este auto. Es un Audi A4 2009, tiene un par de agregados de motor y demás, es mi segundo auto y bueno, como lo verás es el peluche. El más suavecito de la Expo. El más suavecito de todo. Bien, bien como lo indica tu gorrito, así como un Stitch. Sí, este es prestado, me lo dio una chica, pero sí, es una onda Stitch el auto. Tengo hace dos años y lo armé así para la Costa Show Car en noviembre del año pasado. Exclusivamente era para ese evento, lo tenía planeado tenerlo dos meses como mucho porque es complicado mantener la tela en cuanto a desgaste, a que se colore y demás. Y bueno, duró bastante. Mucha gente piensa que es muy complicado mantenerlo por el lavado y demás, pero es muy fácil, es como un auto más. Si lo dejás abajo del sol en dos, tres horas se seca. Y las complicaciones que yo tuve fueron que la tela se achicaba, se coloraba. Son cosas que uno piensa, bueno, el lavado y el secado, pero era más allá de eso. Ya estaba pensado antes de hacerlo eso. Muy bien, ¿de dónde venís? ¿Hacia aquí, hacia el Vietma? Yo soy de Tigre, metí 1200 kilómetros. Bien. Bueno, felicitaciones y que sigas recorriendo a Expo. Gracias.